Hola, hoy vamos a implementar el PWM en una tarjeta SP32, pero primero vamos a explicar un poquito cómo funciona. La modulación de hecho de pulso PWM por sus siglas en inglés va a variar el ciclo de trabajo de una señal, es decir, cuánto tiempo se va a mantener en alto y cuánto en bajo. Tenemos acá cinco señales que simplifica cómo va variando el ciclo de trabajo. En la primera siempre está en alto, en la segunda, si se dan cuenta, el 75% de esta señal se mantiene en alto y el 25% se mantiene en bajo. En el 50% tanto el 50% se mantiene en alto y 50% en bajo y en 25% vamos a estar en alto y el 75% en bajo. Y ya en 0% siempre se mantiene en bajo. Si se dan cuenta, no va a variar la amplitud de esta señal, siempre va a valer o el voltaje máximo o 0 volts y tampoco se va a cambiar la frecuencia. El periodo siempre va a ser el mismo quitando cuando sea al 100% o el 0%. Dependiendo de donde lo implementen vamos a tener diferentes condiciones. En la tarjeta SP32 el voltaje cuando está en alto va a ser igual a 3.3 volts y cuando esté en bajo va a ser 0 volts. Vamos a utilizar una frecuencia de 5 kHz y una resolución de 10 bits. Esto quiere decir que cuando esté en 100% de su ciclo de trabajo vamos a tener 1024. Cuando estemos en 0% vamos a tener 0. Cuando tengamos 75% del ciclo de trabajo vamos a tener ahí 768. Cuando sea 50% 512. Y cuando sea 25% vamos a obtener o vamos a tener 256. Es decir que dentro de nuestro código vamos a tener que estar variando esos valores para ir obteniendo diferentes ciclos de trabajo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con un LED y vamos a ir variando esa luminosidad dependiendo del ciclo de trabajo. Bueno, vamos a hacer nuestro código. Primero vamos a importar nuestros módulos. Vamos a empezar con from machine import import y de aquí vamos a importar pin y pwm from time import sleep vamos a poner una variable que se va a llamar frecuencia y ahí vamos a poner 5000. Es decir, nuestro 5 kHz. Luego vamos a tener una salida. Vamos a ir cambiando la luminosidad del LED. Vamos a poner o vamos a usar la clase pwm vamos a poner nuestro LED. Vamos a poner nuestro LED en el pin 5 o D5 deben de checar ahí el datasheet de su tarjeta coma frecuencia es decir, es decir, que tenemos que poner dentro de pwm en qué pin o qué pin vamos a utilizar y la frecuencia que vamos a estar trabajando después vamos a crear un ciclo infinito while true y aquí voy a ir variando el ciclo de trabajo mediante un for es decir, que vamos a ir y vamos a iniciar desde el ciclo de trabajo de 0 por ciento y vamos a llegar hasta el 100 por ciento entonces debemos ir variando de 0 a 1024 y para esto vamos a poner for ducting así que ahí tenemos nuestro ciclo y va a ir en un rango va a ir un rango de 0 a 1024 y va a ir cambiando en cada ciclo 1 es decir que va a empezar en 0 luego en 1, en 2, en 3, 4, así hasta llegar a 1024 ya llegando pues se sale del ciclo y ahí vamos a poner LED punto ducting y dentro de esto vamos a ir variando el ciclo de trabajo es decir que va a ir tomando LED punto ducting 0, 1, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 1024 y vamos a poner un pequeño retardo de 0.0005 que va a hacer pues cuando tenga valores pequeños el ciclo de trabajo el LED va a parecer que está apagado y al ir incrementando ese ciclo va a ir incrementando el brillo del LED hasta llegar a 2024 donde ya el ciclo es 100 por ciento y se va a mantener encendido a su máximo brillo vamos a guardar vamos a cargar esto y vamos a ponerle vamos a parar y le ponemos en si observan va incrementando el brillo del LED y al llegar al máximo se resetea y empieza otra vez desde 0 a 1024 bueno ya que probamos este programa vamos a para el ciclo de trabajo pero utilizando un potenciómetro para esto requerimos incluir o importar la clase ADC la cual nos va a ayudar a leer los datos del potenciómetro como vimos en el video de convertidor analógico digital vamos a dejar la misma frecuencia ya ahí definimos el LED nos falta definir el pot le voy a poner pot igual a ADC y voy a definir el pin donde voy a conectar mi potenciómetro va a ser el pin 34 recuerden que vamos a estar utilizando 10 bits en la resolución del ciclo de trabajo por lo tanto hay que configurar a 10 bits nuestro convertidor como lo hacíamos era pot.wit ADC punto TH y 10 bits y vamos a tener una escala de 0 a 3.3 volts entonces era pot ATEN y entre paréntesis ADC punto ahora solamente nos falta estar leyendo nuestro potenciómetro voy a quitar el ciclo for ya que no voy a estar cambiándolo mediante el for sino mediante el potenciómetro en este caso pot valor igual a pot punto read es decir que a la variable pot valor se le va a asignar lo que se esté leyendo del convertidor voy a imprimir también ese valor pot valor hay que tener cuidado aquí vamos a dejar los espacios y dentro del ciclo de trabajo ahí va a valer pot valor voy a dejar un poquito de menos el retardo voy a guardar le doy play stop y cargo no funcionó creo que acá me faltó una n voy a guardar y voy a cargar paro mi programa y le pongo en y ahí voy variando se va reduciendo nuestro ciclo de trabajo y por lo tanto también el brillo ya cuando llega a cero se ve completamente apagado si incremento el ciclo de trabajo pues va incrementando su brillo como ya lo había dicho antes bueno por mi parte es todo muchas gracias